assalamu alaikum que tal estáis queridos hermanos y queridas hermanas hoy inshallah vamos a preparar un plato muy muy rico filetes de ternera al horno con brócoli ya veréis muy muy rico y muy sencillo inshallah y bueno para el plato de hoy vamos a necesitar estos ingredientes que tenemos aquí y en las filetes de ternera de acuerdo que ya veis perfectos están aquí luego tenemos el orégano que lo tenemos aquí que vamos a utilizarlo dientes de ajo queso mozzarella de acuerdo sal por aquí que la tenemos ahí la sal vamos que hace falta ni que se diga el jugo de limón que veis qué bonito ha quedado esto aquí luego tomate cherry y para finalizar nosotros hemos puesto ya el brócoli a cocerse de acuerdo para que se pueda para que se pueda luego a la hora de meter el horno solamente que se toste y ya está de acuerdo vamos a empezar a lavarnos las manos de acuerdo lo que vamos a hacer es primero en este en esta fuente que tenemos aquí vamos a poner un poquito de jugo de limón y vamos a dejar el resto para ir bañando los filetes una vez que se pongan al horno vamos a quitar tenemos aquí una semillita que nos ha sacado ahí vale y vamos a poner dejadme aquí vamos a poner orégano sal vale y los dientes de ajo vamos a pelar uno y lo vamos a rayar en este en este juego de acuerdo uno suficiente hay que se nos escapa todo vale ya veis que es muy sencillo este plato y sano esto también se podría hacer con cualquier otro tipo de filete de pollo de pavo incluso con pescado si si os gustáis de acuerdo vamos a rayar el ajo vamos a echarlo todo vale y lo que vamos a hacer es permitidme que vamos a remover esto así un poco y vamos a meter ya veis que a mí soy partidaria siempre el limón porque a mí la verdad el limón es un desinfectante y a la misma vez da siempre un sabor ácido así un poquito a mí la verdad que me gusta mucho hemos puesto un chorrito de aceite de acuerdo lo que vamos a hacer es vacinar aquí los filetes de ternera y vamos a bueno primero vamos a hacer como hemos dicho cogemos el filete de ternera así perfecto esto no os preocupéis si por ejemplo veis que aquí os quedáis cortos de acuerdo porque luego como os he dicho el jugo de limón este que nos ha sobrado vamos a ir poniendo un poco por encima de acuerdo a la vez que salga el brócoli por encima aceite y lo metemos al horno para que no se nos seque y se nos llegue incluso a quemar los filetes ya veis que el limón es muy sano el ajo digo el ajo también y aceite de oliva como dice mucha mucha gente que incluso en crudo es mucho más sano yo creo que con esto es suficiente estos filetes de aquí esto lo dejamos por aquí lo que vamos a hacer esto lo pasamos aquí y vamos a mientras tanto los tomates cherry vamos a cortarlo de acuerdo quitamos esta parte lo cortamos así de acuerdo para vamos a poner en esta fuente de aquí mirad que bonita tenemos la fuente ahí lo que vamos a hacer es poner los tomates el filete por encima tomate cherries de acuerdo y queso mozzarella y los brócolis por los lados ya veis que rico va a quedar bien así estamos quitando estas partes el brócolis lo hemos puesto ya antes para que para ganar tiempo no hace falta que se haga del todo porque como vamos a meterlo al horno de acuerdo si os parece mientras que estoy yo aquí con los tomates vamos a poneros el panel de ingredientes para que podáis tomar nota tranquilamente y volvemos de acuerdo espero que hayáis tomado nota de los ingredientes nosotros aquí por ejemplo hemos cortado como habéis visto los tomates así y hemos dejado unos enteros para luego ponerlos por encima hemos escurrido la los brócolis bueno los brócolis el brócoli lo hemos escurrido y lo que vamos a hacer es este es el proceso bismillah vamos a coger un filetito y esparcirlo así bien intentar porque vamos a poner luego el tomate y el queso por encima vamos a poner otro así como la carne no se puede decir que se estira pero vamos porque luego esto también encoge una vez que se va haciendo en el horno van cogiendo de acuerdo y ponemos este así de acuerdo vamos a poner los tomatitos por encima el filete de ternera sabéis que bueno la carne de ternera en general cuesta más hacerse entonces por cierto tenemos ya el horno precalentado a 180 grados de acuerdo vale esto así el jugo este como este no se sobra frío te vamos a echarlo por encima vale y lo que vamos a hacer es poner el brócoli pues esparcido por todos lados como esto ya está casi hecho primero lo ponemos por debajo de acuerdo para que o sea el fuego para el horno por debajo para que se vaya haciendo y ya luego lo ponemos por por encima de acuerdo vale vamos a poner el queso mozzarella así vamos a poner orégano para que el brócoli también coja el sabor del orégano vamos a volver a poner los tomates estos que los hemos dejado así un poquito así y un chorrito de limón también ahora este también queda muy bonito aquí para que suelte y vamos a poner el aceite de oliva así para meterlo al horno de acuerdo y bueno esto ahora lo vamos a meter al horno ya está el horno precalentado a 180 grados vamos a ponerlo durante 20 minutos de acuerdo 20 minutos media hora mejor dicho lo ponemos primero por debajo para que la carne se haga perfectamente y con tranquilidad y ya luego lo tendríamos que poner por encima para que el brócoli y la carne pues se quede tostable con esto ya suficiente tenemos aquí ya el plato de hoy esto lo cerramos así y aquí está con su jugo de limón y todo perfecto el filete de ternera con brócoli tomate cherry queso mozzarella por encima y bueno ya veis que es un plato sano ahora lo tocaría pues cada uno un cachito y ya con esto pues me toca despedir el programa de hoy y esperaros insha'Allah en otro programa de Cocina Jalel hasta la mano un día un día y y y y y y